¡Suscríbete al canal! Este recuento de los mejores momentos de este año es tuyo también, tú formas parte de él. El 2016 nos ha permitido viajar al interior del país y a través de tu programa de Mujer a Mujer te presentamos las propuestas turísticas que aún puedes disfrutar para despedir o recibir el año y que también puedas disfrutar con todos tus seres queridos. Conozcamos. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en Manglares Bahía Resort, un lugar encantador en el departamento de Usulután. Así es, es una pequeña joyita de las muchas que tiene el Salvador en Turismo y es que estamos exactamente entre la Bahía de Jejilisco y la Playa del Espino. Vamos a conocer muchas actividades que se pueden realizar en esta zona y muy bonito sobre todo porque vamos a conocer la Playa Blanca de Usulután. Y en esta ocasión es el turno de Tati y de mi persona para mostrarles nuestro tour de los manglares aquí en la Bahía de Jejilisco. También vamos a conocer los bancos de arena. ¿Estás lista, Tati, para los deportes extremos también? Estamos muy listos para mostrarles todo lo que ofrece este lugar aquí en Manglares Bahía Resort. De paso, en los bancos de arena nos acostábamos, tomamos el sol un ratito, ¿verdad? A ver si nos conseguimos por ahí un coquito para tomar agua de coco. ¡Delicioso! Bueno y esta es una de las muchas playas que los espera a usted en este recorrido. Playas solitarias, Tati, porque si usted es ese tipo de persona que no le gusta a las grandes multitudes, esta es definitivamente su opción de verano, su opción de vacación. Porque aquí es, o sea, completamente solo. Aquí puedes venir tú con tu familia, con tu pareja, jugar con los niños. El agua es fresquísima, nosotros ya la probamos. La arena no es pegadiza tampoco. La marea a esta hora del día, a esta futura hora de la mañana es tranquila. O sea, es un lugar completamente paradisíaco y tenés un espectáculo visual increíble. Está correcto lo que dice Diana. Así que usted, amigo televidente, esta es la invitación que le hacemos nosotras para que pueda disfrutar así como lo estamos haciendo nosotros. Bienvenidos a su programa de Mujer a Mujer. Este día nos hemos trasladado a Concepción de Ataco, departamento de Aguachapán, a solamente una hora y media de San Salvador, porque queremos ofrecerle una propuesta turística aquí adentro de nuestro querido país para que usted lo conozca y también así apoyemos a nuestra gente. Mujer a Mujer a Mujer a Mujer a Mujer. Mujer a Mujer a Mujer a Mujer a Mujer a Mujer. Bueno, se acabó este recorrido maravilloso que hemos hecho por Ataco. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos la hemos pasado súper bien. La hospitalidad aquí en este lugar ha sido maravillosa. Tati, ¿qué me puedes contar tú de tu recorrido allá por el parque? Bueno, es espectacular ver a todos los habitantes, ver cómo trabajan entre sí y también todo lo que ofrece, sus artesanías, su gastronomía sobre todo. Así que para cuando usted venga a Ataco, usted pueda consumir y pueda comprar todo lo que ellos producen. ¡Gracias! 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 Amigos televidentes, sean bienvenidos una vez más a su programa de Mujer a Mujer, pero en esta ocasión nos hemos trasladado a las afueras de San Salvador para ofrecerles una excelente propuesta turística. Correcto, nos encontramos en Portesuelo Mountain. Este es un lugar de sano esparcimiento para toda la familia con diferentes actividades. Aquí lo importante es la educación medioambiental por medio de la contemplación y el contacto con la naturaleza. Esta es mi segunda vez acá, Lore. Mi primera vez acá y me encanta. Te encanta, yo sabía. Y el clima está excelente porque estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, así que con suetercito. Con suetercito, pero delicioso también. Y te decía que es mi segunda vez, pero a mí me encanta y yo no me voy a cansar de decirles a todos ustedes que este es un lugar completamente para desconectarse. Si ustedes quieren desconectar de la ciudad, de todo el buñicio, de todo ese ajetreo, del corre-corre, este es el lugar al que ustedes quieren ir con toda su familia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y es así como a través de nuestros programas especiales del 2016 te mostramos lugares de nuestro país para que puedas visitar junto a la familia o amigos y juntos apoyar el turismo interno. La invitación es para que en este 2017 no te pierdas la programación de De Mujer a Mujer y juntos conozcamos más opciones turísticas para visitar. De Mujer a Mujer